Y esta es un poco la revelación del truco que hicimos antes de hacer que la carta salga levitando del mazo. Creo que no tiene ningún secreto, es muy fácil. Lo único que tengo para decir es que yo usé acá un poco de cinta dupla faz. Pueden usar otras cosas, pueden usar cera, pueden agarrar cinta común y le dan una vuelta completa y la pegan. Y bueno, y es una herramienta que está importante en el caso porque tiene que tenerla aquí. Cuando nosotros ponemos aquí entonces vamos a elegir una carta cualquiera que la vamos a tener acomodada en la parte de arriba del mazo. Y la carta obviamente tenemos que hacer algún verso, algún chamullo como decimos en Argentina, para que la carta la elijamos nosotros y no la gente. Entonces a la hora de hacerle evitar la carta, la apoyamos aquí. Vamos a tratar de tapar, tener en cuenta que tapemos con el mazo la varita mágica. Apretamos sobre la varita mágica para que se pegue y ahora lo que tenemos que hacer es levantar el hombro y retirar el mazo. Y dar la impresión de que la carta quedó levitando. Y para rematar el truco podemos hacer lo mismo. Bueno, me tengo que ir. Chao. Y ahí es donde se va a ver cómo hicimos realmente el truco y puede llegar a quedar hasta gracioso, ¿no? O no. Y si queréis ver más videos como estos, presentar la página de uno para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!